FMI es muy clara en su advertencia. Una de cada tres personas para el año 2020 sufrirá cáncer. Una de cada tres. Pero lo peor de todo no es eso. Lo peor es que algunos organismos oficiales apuntan que dicha cifra podría aumentar hasta un 70% en las próximas décadas. ¿Cómo es esto posible? Esto es la llave. Hace 30 o 40 años no había tantos casos de cáncer como ahora. Es más, cuando nos enterábamos que una persona conocida tenía cáncer, nos sorprendíamos, no lo entendíamos. Era algo poco habitual. Sin embargo, en aquella época, en aquella misma época donde tener cáncer era casi algo raro, los niños rompíamos los termómetros para jugar con las bolitas de mercurio. Los locadillos o los churros los envolvían en papel de periódico con sus tintas químicas. En Descampados tirábamos piedras a las cejas de uralita hechas con fibrocemento. Bebíamos agua de tuberías de plomo. Los profesores fumaban en clase y nosotros en las bodas o las fiestas. Todos los veranos nos quemábamos al sol en la playa. Y una broma habitual era meter amianto en la camiseta de tu amigo para que le picara. Era lo que nosotros llamábamos el pica-pica amarillo. Y sin embargo, las cifras de cáncer eran un tercio de las que se registran hoy. Cada vez se fuma menos, se elimina el plomo, el amianto, el mercurio, y a pesar de eso, el cáncer sigue y sigue subiendo. Está claro que algo está pasando. Y no sé si es casualidad o no, pero mientras se hacían campañas para dejar de fumar, se restringía el uso del tabaco en espacios públicos, se eliminaba el amianto de los edificios, o se sustituía el mercurio o el plomo, aumentaba la presencia de bario, aluminio y otras sustancias en la atmósfera. Pero, más que aumento, mejor dicho, habría que decir aparición súbita de estos elementos químicos. Algo que coincidía globalmente. Y a la vez que aparecían estos elementos químicos, desconocidos la mayor parte de ellos, en la atmósfera, comenzaba un fenómeno también global. Los conocidos, chemtrails. Hoy día no se ha pronunciado nadie sobre la posibilidad de que el bario sea cancerígeno. Unos lo defienden, otros lo nigan, la mayor parte no se pronuncia. En cuanto al aluminio, está claro que es el responsable de la mayoría de los casos de cáncer de bario. Pero el problema no es el bario o el aluminio que se encuentran las estelas dejadas por los chemtrails. El problema es que hay cientos de sustancias que acompañan al bario y al aluminio que son totalmente desconocidas, y por tanto, un riesgo. Hay una cosa que está clara, el aumento de las estelas químicas coincide con el aumento de los casos de cáncer. Y eso es de lógica si pensamos que las principales causas conocidas de cáncer, como pudiera ser el amianto, el plomo, el mercurio y demás, han sido poco a poco eliminadas en las poblaciones. El tabaco que causaba cáncer cada vez es algo más residual. Y a pesar de todo eso, el cáncer aumenta. Todos sabemos que la contaminación, los vínculos de gasoil, producen cáncer de pulmón. Pero vemos aumento de casos de cáncer de pulmón en pueblos, aldeas, incluso en África y China. Está claro que algo está pasando. Si pudiéramos poner una curva de crecimiento de los casos de cáncer, y ha dado una curva con el crecimiento de los buenos secretos y las estelas químicas, estoy completamente seguro que ambas líneas coincidirían en su crecimiento. Desgraciadamente, no podemos hacerlo porque es una información secreta, pero nos hacemos una idea, porque disponemos cada vez más y más fotos de gente como tú, que ahora mismo ve este vídeo y que seguramente, en más de una ocasión, habrá visto las estelas químicas en los cielos. Esas fotos, esa cantidad de información que se sube a las redes sociales, son las que nos están ayudando a calcular, aunque sea por encima, el aumento progresivo del número de vuelos de Ken Price. Fotos como las que ha estado acompañando a este vídeo durante todo el tiempo. Muchos expertos opinan que para que el planeta sea sostenible en las próximas décadas, advierten que sobra al menos un tercio de la humanidad. Y qué casualidad, porque es precisamente eso, un tercio, la población que va a sufrir cáncer en los próximos años. Algunas coincidencias asustan. Nada más, os mantendré informado de estas y otras noticias, como siempre.